Y dije, verga, este güey quiere que toque y que lo aviente del globo, está muy loco, güey, pero estoy dentro. Si ese güey no tuviera paracaídas, sería prácticamente un asesinato. Güey, listos para el salto, no progredando. ¡Ya! 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 ¡Qué me migló! Bueno, Mr. Pig ¿Cómo estás, güey? Bien, bien A toda madre Oye, te marco porque tengo una idea Así te voy a dar un resumen en 10 segundos Ok Nos vamos a subir un globo aerostático, güey Te vas a subir todo tu equipo, tu tornamesa Vamos a armar una mesita Vamos a poner una bocina, güey Yo me voy a poner enfrente de ti, afuera del globo Colgado con una cuerdita, güey Te vas a echar tu drop más duro que tengas Y en el momento que tú quieras Yo voy a estar colgado Me vas a cortar la cuerda y me voy a ir En el drop de la canción Güey Algo así Estás loco, güey, ni siquiera me he subido Pero bueno, está tipo de vida No mames Estoy dentro, estoy dentro Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Necesitamos una tabla para que Mr. Pig ponga su compu La tornamesa, bocinita y lo que sea Vengo a conseguirla Vic, hermano No mames Al cien, güey Vic, sos un crack Estaba chambeando y de la nada ¿Qué pedo, güey? ¿Qué vas a hacer mañana? Jálate Vamos a saltar de un globo Vic va a venir, me va a ayudar a grabar Hace producciones super cool Y después va a saltar el güey O sea, mi primer salto de globo Va a durar de todo Dejas tu cámara Y paracaidís Estoy listo Cinco y media de la mañana en tequesquitengo Aquí estamos En otro proyecto más En la misma semana Hace tres días Salté de la copa de un globo aerostático Y estamos aquí Para hacer un saltazo Con Mr. Tig ¿Cómo estás? Bien, ¿todo? Bien Güey, ¿cómo estás? Medio nervioso, eh No mames Bueno, tú estás más, obviamente, ¿no? Sí ¿Cómo está el pedo? Ayer ya hice pruebas Tengo una navajita Yo me voy a ir a un hilo, güey Enfrente de ti Ok Y tú en el momento que decidas cortarlo Me voy al vacío La regaza está Hola, hola Güey, suena fácil la idea Sí, pero ya no está fácil Y yo nunca he visto que hagan esto al vacío No ¿Tú has visto? En el mundo del DJ Empezó como un rave en el aire Y dije, no, pues estaría cabrón Y luego fue saliendo ya la idea Estas son unas tablitas para que Aguante Pongamos en la orilla Y aquí pones tu compu y así Para que caiga así Ah, no mames Si pesa, güey Y ahorita vemos cómo lo amarramos Sí, esa es la pesada Esa es madre, la verdad Esa es madre, la verdad Están más ligeras Y esta también Se va a ir al mismo lado, güey Ah, ok, está cabrón ¿Qué desmadres nos armamos, güey? ¿Qué desmadres? ¿Qué desmadres de aquí? Agarraba un minuto acá Para que tú cortes el hilo, güey Y nos manda a la ver Verga, eso está muy lento El problema es que si yo Voy muy lento Nos va a derivar, ¿no? Si tú no tienes problema con eso Pues yo prefiero Derivar un poco Y tener más tiempo Ok, ¿cuánto tiempo más o menos? Con suerte de que chance No nos derivemos ¿Diez minutos más o menos? Sí ¿Con el aire calculas? Dos o si se puede Digo, ha estado tranquila Tranquilos los vientos Esperemos que nos aguante Órale Y lo bueno de que tú me cortes Es que tú ya conoces tu droga Eso está de huevo Yo ni me la voy a esperar Y está callado Que no sé en qué momento me voy ¿Cómo piensas tu cabeza? ¿Cómo arriesgarte cada vez más? Si ese güey no tuviera paracaídas sería prácticamente un asesinato Y cuando la gente lo hace normalmente como de Para tomarse las fotos Cero sube dos mil metros, ¿no? No güey, es más bajo Perfecto Ahora estoy un poquito más tranquilo Pero entre más alto es mejor güey ¿Sí? ¿Por qué? Más divertido Eso no significa mejor para mí Una Dos Ah, perros Ah, pues sé ¿Qué pinche desmadre? A ver, nada más ¿Dónde está la conexión? Vamos a hacer una prueba Y ya estamos listos para despegar Yo me voy a agarrar aquí güey No, mira, suéltale Véle saltando, véle saltando No, pero dale una vuelta más Para que me agarren bien Ahí agárrame Pero la idea es que te vayas un poco más A ver, suéltame cuerda Ahí, agárrale Suéltale un poco Oh, shit Agárrale güey No mames, que ahí me voy a la verga O sea, yo lo que haría es A lo más posible acá Sí güey Bueno, pero ponlo bien Sí, obvio, obvio, obvio No lo quiero cortar en este preciso momento Ay, Dios Tú no puedes decir eso güey Yo soy el que tengo que decir eso güey No mames perro, la bocina Vamos a empezar ya Oye, no mames que despegué la orejita aquí Güey, ninguna idea es loca perro Oigan, pues a veces hay que arriesgar al equipo Un poquito más de lo que normalmente lo hacemos Hoy vamos a despegar un dron normal Desde un globo aerostático Nunca lo he hecho Qué nervioso güey Ahí vamos, Vic Ahí viene, ahí viene Un pasito Güey, porque parece borracho el dron Un pasito, un pasito ¿Qué estás haciendo Mau? Igual que a la pasada, igual que a la pasada Por la altura el generador se ahogó y se apagó Logramos que encendiera unos minutos antes Y llegó la hora de hacerlo ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Voy a ir en el caldo! ¡Vamos lo dejando! Bueno, bueno, no somos tanto Otra vez la plantita ¡Ahhh! 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 Viene acá cabrón, no mames perro Verga wey Y aparte aterricé aquí contigo Gajes del oficio Aterrizando el dron wey Trae sangre en todos lados No mames neta wey Después de que salté, todo iba bien hasta el momento Que el globo iba a aterrizar Básicamente esto es verlos y seguirlos El capitán del globo Calculó mal los vientos Y se los llevó hacia una barranca con cables sueltos Miren a donde vienen Vamos por ellos Ayúdenle, ayúdenle muchachos Ayuda Vamos por acá Como si agarran así Que mal pedo Que me mi globo A ver las vasas aquí te damos Es que ya no traigo combustible Ay no seas mamón Se fueron aquí al hoyo wey Vamos a levantar poco a poco la canasta Para ponerla ahí donde está el señor ¿Listos? Bien agarrados Yo no sé No mames No mames Dale pa' acá wey Para acá, para acá, para acá Vamos a levantarlo Aquí agarran ya Peso, peso Todo es peso Todo es peso A ver si pueden jalar el globo para atrás Ya va a caer ¿Cómo vas Daniel? No mames Estuvo loquísimo wey Qué duro dejar ir un wey Al vacío wey O sea Sí me imagino Porque aparte tu jeta fue de Dije verga Este wey quiere que toque Y que lo aviente del globo Está muy loco wey Pero estoy dentro Te mandé un mensaje Acepto Acepto ¿Dónde firmo? Siempre podré decir Que este wey es una verga Se logró Vivos Casi todos Menos el globo Pero bueno Y llegará a mejor vida ¡Beso! ¡Aguas con el árbol!